y me regaló una bandeja también unos postres lo que yo subió a la historia y también me hice este cambio de luz me llevo donde ramona le debemos siete arreglar con esta así pero nada ya usted sabe ay dios mío pero eso es una hija muy buena buena de verdad yo siempre he dicho aunque ella tiene carita mala yo sé que ella no es fácil pero la menor es buena en realidad ay si vecina que bueno que ya le dio eso del día de las madres ya todavía no ha llegado pero al menos se lo digo ay vecina hablando del día de las madres usted sabe que yo voy a pasar el día de las madres trancada y a la casa ni sepan de ir ah pero yo voy para el campo vecino vamos para allá al campo en donde a jarabacoa ahí sí me gustaría vecina de verdad pero venga ya vamos para allá si vamos para allá mañana vamos para allá entonces ahí sí pues vamos mañana ahí sí pero decídeme llamar menor dígame me preparando la mochila que tú sabes que mañana vamos para el campo y adivina la vamos a llevar a la vecina usted no es la mamá de esta niña como que se llama popilia popilia sí y vamos a ir con usted y la también se lleva ahí sí ay ay dios mi mareíto bueno siento tormenta y no de pasiones qué pasó a veces ella salta con una loquera discúlpela lulu adivina está ancha tiene pelo rojo y es un cuero la menor la diabla sí soy pero no es eso adivina otra cosa qué tú sabes que nosotros vamos para el campo ajá y qué ya tú sabes mi amor y adivina quién baja para allá tú yo y tu mamá ajá y hay una persona adicional quién la mamá de la popis seca y la popis seca incluida qué cómo bueno va a haber tormenta y no de pasiones eso mismo le dije yo mi amor te estoy hablando derramamiento de sangre no me importa cuchupla cuchupla pla pla bueno dios el único que sabe lo que va a pasar dios sí sabe lo que va a pasar que ponga control en esta televisión dios tiene control vecina vecina hola mira mami como esa asesina me mira qué pasó mi niña porque tú la mira así porque tú estás mirando así yo y como yo la estoy mirando así a ella se me nota mucho si se te nota demasiado por favor menor bienvenida vecina aquí es ay pero muy bonito esto aquí vecina venga para presentarle a mi abuela venga venga ya te saben chicas quédense aquí hablando venga y por qué hay tantos mosquitos porque te voy a arrastrar y te voy a dar durísimo jaja haz lo que tú quieras mi amor tú sabes que esa es mi palabra encendedora a lo que yo quiera hay cuidado ven 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 suéltame que la guarra atrás ven menor no te vas a rebajar esa vaina va a comenzar con esa vaina es lo que ella quiere siempre buscar la atención llamar la atención mi amor atención al cliente ten claro al tiz y viva vete para allá mosquitero maldita popi seca y que tú haces atrás de nosotros diablo muchacha pero tú eres una sal y no de playa hasta el sobaco me pica de tanto que tú jode tu mamá me dijo que venga con ustedes que yo no me puedo quedar sola por allá oye lo que te voy a decir lambona de la pacotilla mira tú en todo quieres estar con nosotras coño la creta así que te aconsejo que en tu mente te reflejes que tienes una orden de alejamiento contra nosotras porque te va a ir feo oye yo no quiero problemas y yo no te puedo hablar mucho contigo bueno ya que tú quieres andar con nosotras ven que te voy a dar el tour brutica mira eso se llama vaca vaca es un animal y hace vaca b a c a vaca eso es vaca indigente yo sé lo que es eso yo sé lo que es una vaca yo no soy bruta ah tú sabes hay que no lo aparentas ven camina idiota mantenga sus manos dentro del tren popi seca ven bruta mira esto es pasto mi amor pasto el pasto es verde como lo ves verde o sabes que el color verde yo sé lo que es pasto yo no soy idiota ah ok ok tú sabes ok eso es lo que comen la vaca la vaca la que se muuuu ufff y eso que es a eso se le llama maniático corran jesús tengo miedo tengo miedo hay dios mío hay dios mío hay pero hay dios mío esto es un caballo lo que tú estás montada un caballo esto yo no soy idiota yo sé que estoy montada en un caballo no en un carro aquí fue que yo tuve mi accidente por eso que yo soy vica me caí de esta vaina música maestro quien es ese hombre que me mira y me desnuda una fiel inquieta que me da mil vueltas y que me hace temblar pero me hace sentir mujer y aquí concluimos este es el río donde tú te puedes bañar ya tú sabes quitarte ese bajo final del recorrido gracias por viajar con Diabla Tour ay pero que bueno este campesinito que es un campesinito un campesinito es una persona de mente pequeña y tallo grande te quise hasta yo me voy como un campesinito y me van a dejar sola aquí a mí ay ay ay